Para Cara con la Noticia, les saludamos Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal Maribel? Muy buenas noches. Buenas noches Daniela y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. Al menos 35 sucursales bancarias han cerrado desde abril pasado. Un experto en economía asegura podrían cerrar más si no se resuelve la crisis sociopolítica, lo que se traduce en un mayor número de desempleo. Detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Aproximadamente 37 sucursales bancarias han cerrado en el país como consecuencia de la situación política, económica y social que afecta a Nicaragua. Especialistas en el tema bancario aseguran que el cierre se debe a la reducción sustancial de actividades como depósitos y pagos de créditos. Y estas consecuencias económicas van a nivel financiero, a nivel de la producción, a nivel de nuestras ventas hacia el exterior, de nuestro comercio exterior, y evidentemente afectan a la persona común y corriente. Ahora, este cierre de las sucursales bancarias se debe a la reducción sustancial de actividades en cuanto a depósitos, en cuanto a pagos, en cuanto a certificados de depósitos, en cuanto a créditos, y todas aquellas actividades básicas del banco que requieren un equipo especializado. Ahora, la suspensión de estas sucursales implica mayor desempleo, implica evidentemente una parálisis sectorial, financiera, sobre todo en la zona de producción. El doctor Roger Guevara considera que de continuar la crisis, el cierre de más sucursales podría darse y aumentar el desempleo. El primer grado de preocupación de la gente es cómo vive con lo necesario y no cómo paga. Las ofertas que se han hecho de créditos, que si bien es cierto son importantes, pero aún dada la falta de solución política, que todo el mundo ha entendido que es la causa de los problemas financieros y económicos, como no se le ve salida, esto va llevando a una parálisis económica generalizada. Evidentemente sí, van a haber más cierres de sucursales en la medida que se disminuya la actividad financiera, en la medida que no haya crédito, en la medida que los certificados de depósito que mueven los préstamos no se den, en la medida que la relación con otros bancos internacionales se corte y se disminuya por efecto de la ley federal norteamericana. En ese momento vamos a tener muchos más serios problemas. Guevara asegura que una solución para la banca sería la reinstalación del diálogo nacional. Creo que es importante que lo tomemos en consideración y que se den soluciones apropiadas y oportunas, puesto que de lo contrario vamos a tener una crisis mayor. Lo importante sería establecer a través de las instancias de gobierno una oferta de diálogo, porque siempre las acciones políticas son las que mueven las acciones económicas. Por eso es importante que la salida se encuentre lo más pronto posible, puesto que de lo contrario vamos a una parálisis total en un corto tiempo. Según el especialista, la banca debe también establecer mecanismos que le ayude a captar fondos y sobre todo que el deudor pague su crédito. Representantes de México están en disposición de participar como mediadores en el diálogo nacional en la búsqueda de una solución pacífica para nuestro país. María Esther Ordóñez nos amplía. México se ofrece como mediador en el diálogo en Nicaragua entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y los diferentes sectores de la sociedad civil y oposición, con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la crisis que afecta al país. El anuncio fue dado a conocer por el subsecretario para la región de América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, quien señaló que su país está dispuesto a participar como mediador en la crisis política de Venezuela y Nicaragua. Reyes Zúñiga, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Mexicano, donde fue ratificado en su cargo, dijo que en el caso de Venezuela, la nueva administración mexicana de Andrés Manuel López Obrador mantendrá una adecuada interlocución con el gobierno en turno y con todos los actores de la sociedad venezolana. Que quede claro que México está en plena disposición de fungir como puente de diálogo y mediador de los conflictos internos de ese país, si así es requerido, refirió el diplomático. En el caso de Nicaragua, manifestó que México estaría en disposición de participar a invitación de Nicaragua en todo mecanismo de facilitación y mediación del diálogo que permite el acercamiento en las partes en conflicto con pleno respeto a sus asuntos internos y a su autodeterminación. Concluye aduciendo que su país busca que las relaciones con los países de la región estén guiadas por los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, respeto a los derechos humanos y cooperación internacional para el desarrollo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Ante la propuesta de los representantes de México de mediar en un futuro diálogo del país, la ex guerrillera Mónica Baltodano decidió viajar a esa nación para presentar los hechos de violencia registrados en el país durante la crisis sociopolítica. Veamos el reporte. La política nicaragüense Mónica Baltodano junto a una delegación viajará la próxima semana a México con el objetivo de exponer la crisis sociopolítica que enfrenta el país. La comisión se reunirá con un equipo del presidente mexicano Manuel López Obrador. En los próximos días vamos a ir a una delegación a México y vamos a formar parte de esa delegación y una de nuestras tareas es ir a hablar con la gente del gobierno para que conozcan directamente de parte de una delegación de Nicaragua de lo que estamos suponiendo, de lo que está sufriendo el pueblo, de los 500 y tantos presos políticos para influir en esa postura. No debemos quedarnos de brazos cruzados. La ex guerrillera califica como positiva la intención del gobierno mexicano de mediar por una salida negociada para la búsqueda de una solución a la difícil situación de Nicaragua. Si uno estudia bien sus compromisos con el pueblo mexicano, uno de los grandes compromisos de Manuel en la campaña es la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado y la lucha por los derechos humanos de los mexicanos. Entonces, esa plataforma de él lo obliga al respeto de los derechos humanos y a la lucha por los derechos humanos universales. Pero también criticó que México en la sesión pasada de la OEA tuvo un comportamiento de abstencionismo. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Carlos Brenes y Tomás Maldonado, exmiembros del ejército de Nicaragua, se encuentran en el Estado Crítico de Salud mientras pagan condenas acusados de terrorismo. Los detalles con José Abraham Sánchez. Para la Comisión Permanente de Derechos Humanos, las autoridades penitenciarias parecieran tener pecho de lata donde no entra sentimiento humano alguno. Y más con los reos políticos como el coronel del ejército de Nicaragua y pastor evangélico Carlos Brenes, originario de Dirían Bacarazo y el exmayor Tomás Maldonado, ambos en época pasada muy cercanos al presidente Daniel Ortega, pero ahora acusados por terrorismo, crimen organizado, entre otros supuestos delitos. ¿Y qué tenemos con el caso de don Carlos Ramón Brenes Sánchez? Él tiene los siguientes problemas, entre otros, ¿verdad? Porque se enumeran aproximadamente 16 afectaciones, dentro de las que yo puedo mencionar la siguiente. Osteoartritis, temblor distal fino y grueso, enfermedad mental mínima, hipocausia bilateral por trauma acústico, por explosión de bomba en 1978, neuropatía de 10 años de evolución, insuficiencia venosa profunda, asma desde la infancia, hiperactividad bronquial, laringotraquetitis por cambio de temperatura, pancreatitis hace varios años, gastropatía, dispexia o reflujo, y hipoglucemias recurrentes secundarias a segunda dosis. Es decir, hay una serie de situaciones que, en primer lugar, pues nosotros no tenemos como las explicaciones muy técnicas, pero sí, evidentemente, por el conocimiento común que todos tenemos, sabemos de que son afectaciones que no son comunes, que requieren de un tratamiento especializado. Asimismo, tenemos, en el caso de don Tomás Maldonado, que también, pues, tiene varias afectaciones o dolencias. Algunas de las situaciones tienen que ver con cardiopatías, insuficiencia de glucosa, entre otras. Las irregularidades en el proceso judicial son con tanta hazaña, según la CPBH. La presente causa que se está llevando, un proceso aparte de don Carlos Brenes y Tomás Maldonado, los testigos inicialmente no planteaban conocimientos sobre el de don Carlos Brenes, y muy brevemente o tenuemente se mencionaba a Tomás Maldonado. ¿Qué acontece? En el intercambio de información y pruebas no aparecían esos datos, pero al momento en que llegan los testigos ante la autoridad judicial, comienzan a sacar a colación y a mencionarse una persona que inicialmente no era mencionada. Eso, pues, dentro de lo que es el ámbito jurídico, dentro de un proceso puro y cristalino, se considera como falta de lealtad de la parte procesal que está incorporando un dato que no estaba ofrecido. Aunque no pueden negar que algunos reos políticos con más tiempo en el centro penitenciario están recibiendo un trato más humano. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Entre ellas, a unos días de llevarse a cabo la audiencia inicial de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, sus representantes legales aseguran que permanecen en total aislamiento. Ya volvemos. No se retire, ya regresamos con su noticiero Acción 10, patrocinado por Almacenes Tropicaz. Sumérgete en las ofertas, aire acondicionado inverter Mastertech, precio bajito, 12,499 Córdobas, Almacenes Tropicaz, siempre te da más. Fuerte dolor de espalda. Toma Alive extra fuerte. Dos Alive duran como ocho de otras, aliviando el fuerte dolor de cuerpo hasta por 12 horas. Alive es Bayer. En el próximo capítulo de su telenovela, Papá a toda madre. ¿Con quién vas a entrenar? Me imagino que con tu papá. No sé. Los exámenes que le hicimos indican que su señora tiene leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer. Tiene ya los resultados. ¿Qué tiene mi hija? ¿Qué tiene? Así es, bueno. La paciente de Liliana Turrubiates está embarazada. Estoy buscando a Mauricio López Garza. ¿A Mauricio? Sí, no sabes cuál es su casa. Me dijeron que vive aquí con mi hija, Anifer. Papá a toda madre. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Solo por Canal 10. Más que telenovelas. El Nica es Canal 10. El semanario es tu preferencia en Mercurio 5 a 5. El Mercurio. El semanario de su preferencia. Encuéntralo todos los jueves por solo 5 pesitos. Internacionales, sucesos, deportes, sexualidad, curiosidades y mucho más. El Mercurio nos brinda la información que a vos y a mí nos interesa. Oye, la sesión de deporte está buenísima. Oye, Mercurio. Manténete informado de la actualidad nacional e internacional solo con el Mercurio. El Mercurio cambió y mejoró. Esta es la nueva temporada del más movido y alegre reality show musical. Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Oh, Rudy Oh, Rudy Que suene, suene, suene Mira quién baila No te lo pierdas a partir del 20 de enero todos los domingos a las 6 de la tarde Porque nos gusta mover el esqueleto El Miga es Canal 10 Más que espectáculo Si se quieren ganar dinero en efectivo este es el momento Márquenme al asterisco 2212 Una llamada al asterisco 2212 te puede hacer realidad de llevarte 10.000 Córdoba Aquí lo tenemos Márquenme al asterisco 2212 Continuamos con más de Acción 10 A unos días de llevarse a cabo la audiencia inicial de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao Sus representantes legales aseguran que permanecen en total aislamiento sin acceso a la visita de sus familiares Veamos a continuación mayores detalles de esta denuncia El director de 100% Noticias y periodista Miguel Mora Barberena así como la periodista Lucía Pineda Ubao se encuentran en total aislamiento que difícilmente se puede saber de su salud según el doctor Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Ahí tenemos una situación que tiene que ver con el derecho que ellos como personas procesadas deben gozar y en este caso es el encuentro con sus familiares el poderse entrevistar con el abogado el poder ser atendido de manera adecuada en la atención médica el poder accesar algún tipo de alimentación suministrada por sus familiares pues de eso ha habido complicaciones no se les ha permitido a los familiares ingresar incluso se habla por parte de ellos que al momento de llegar inicialmente en la primera visita que hicieron un martes les hicieron esperar desde las 4 y media de la mañana hasta eso de las 4 y media de la tarde estamos hablando de aproximadamente 12 horas y en el transcurso del tiempo hasta que ya llegó la hora de la tarde después de que hayan pasado aproximadamente 4 grupos de 10 personas se les dijo a ellos de que no iba a salir ya en la segunda y tercera visita que siempre la han hecho los martes de manera directa antes de comenzar la etapa se les dijo a ellos de que no tenían derecho a recibir visitas y se mencionaba de manera concreta dentro de un listado de 7 personas primeramente Miguel y en segundo Lucía y la última la última situación que aconteció del cual tenemos conocimiento a través de la información que se nos ha suministrado es de que estuvieron todo el tiempo había alguna esperanza quizás de poderse encontrar con ellos puesto que no se les dijo de que estaban impedidos de recibir visitas y al final del día o de la cita después de pasar muchas personas a ellos se les dijo que de igual manera pues no tenía autorización para recibir visitas la próxima audiencia de los únicos dos periodistas tras las rejas en todo este tiempo de crisis social política Irán audiencia inicial el 25 de enero a las 8 y media de la mañana yo me he comunicado con los familiares tanto de Lucía como de Miguel Mora y la situación que hemos planteado es que al fin y al cabo creo que el único recurso que nos queda es que el día que tengamos la audiencia inicial ese día solicitar al juez Henry Morales que por asunto de humanismo pues se permita que los familiares al menos tengan entre 5 y 8 minutos que es lo que usualmente se le da a las personas que llegan a las audiencias es la mecánica casi siempre cuando se va a firmar el acta es que se le permite por unos breves minutos a los familiares que puedan ingresar se estima que unos 40 periodistas han huido del país por temor a ser detenidos y procesados por el gobierno de turno con cámara de Larry Pérez Orozco José Abraham Sánchez Acción 10 en un comunicado el ejército de Nicaragua desmintió su participación en enfrentamientos registrados en Río San Juan Jairo Castillo nos cuenta más a través de la dirección de relaciones públicas el ejército de Nicaragua negó la participación de la institución castrense en un supuesto enfrentamiento armado en la comunidad Las Vegas municipio de Almendro departamento de Río San Juan donde las autoridades policiales informaron de dos civiles muertos es totalmente falso no hemos participado conocemos solamente lo que la policía nacional informó al respecto reza una nota de prensa de la entidad castrense sin embargo la policía nacional informó que recibieron una denuncia de disparos en la comunidad Las Vegas por lo que asistieron al lugar y encontraron dos civiles muertos ambos miembros de una agrupación delincuencial dedicada a delitos de narcotráfico a vigeatos y asaltos procedentes de Costa Rica según la institución policial en el lugar del suceso se ocuparon cinco escopetas cuatro revólveres 21.300 córdobas en moneda falsa y 6.5 libras de marihuana este caso ocurrió el pasado sábado en Acción 10 Jairo Castillo Empresarios destacan que el tratado de libre comercio no contempla la exclusión de Nicaragua de dicho acuerdo sin embargo no descarta que de llevarse a cabo sería catastrófico para la economía del país Claudia Rivas nos amplía el director ejecutivo de la asociación nicaragüense de la industria téctil y confección Din García destaca que en el tratado de libre comercio entre República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos conocido como DR CAFTA no incluye ninguna cláusula que permita expulsar a Nicaragua de ese acuerdo comercial no hay en el acuerdo del CAFTA ningún texto en ningún artículo que diga que un país puede expulsar a otro país del acuerdo del libre comercio yo no he visto ninguna cláusula que diga que si un país no es democrático lo van a expulsar del CAFTA que pasa en un momento dado si es posible y se da la posibilidad de sacar a Nicaragua del CAFTA yo lo digo de esta manera desastrosa tanto para Nicaragua como para la región centroamericana y también va a tener un impacto en el mismo Estados Unidos seis países que se benefician todos de este acuerdo para Nicaragua obviamente pérdida de exportaciones al perder las exportaciones obviamente las fábricas van a tener que cerrar qué oportunidad de empleo van a tener más que buscar cómo emigrar a otros países porque no haber capacidad para darle empleo de la noche de la mañana a 120 mil personas después nos vamos al INSS que va a pasar con el INSS al mermar el 20% que es la contribución que tiene Nicaragua en el INSS las empresas que están en Centroamérica que nos suministran materia prima ya se les va a dejar de comprar en el mismo mercado de Estados Unidos los empresarios de Zona Franca están anuentes a participar en una revisión del Tratado de Libre Comercio ante la actual situación del país vamos a dialogar y vamos a incorporarnos como se acostumbra en esos equipos de trabajo para la revisión del CAFTA que tiene que ser a través de un proceso de negociación y de diálogo la industria téctil no cuenta aún con los datos de cierre del 2018 pero registran una baja al mes de octubre al mes de octubre nosotros tenemos exportaciones en el área confección de 1.365 millones de dólares que corresponden a un crecimiento del 8% con respecto al mismo periodo del año pasado en volumen tenemos unas exportaciones de 473.9 millones de metros cuadrados equivalentes que corresponden a un 4% de crecimiento obviamente estas son expectativas bastante bajas de lo que nosotros nos habíamos propuesto para el año pasado Claudia Rivas Acción 10 Expresidenta de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua asegura que la suspensión del Tratado de Libre Comercio será catastrófico para Nicaragua por ello es necesario retomar el diálogo veamos Catastrófico sería para la debilitada economía la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio en su sigla de RCAFTA con Estados Unidos aseguró la expresidenta de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua APEN y diputada Azucena Castillo la suspensión la suspensión del CAFTA pues como hemos venido diciendo sería catastrófico para este país pensar en eso yo mejor pensaría en que pronto el gobierno va a realizar que es muy importante tener un diálogo nacional como se ha oído decir y que Nicaragua no llegue a tener esa situación de ser sacada del CAFTA como se ha venido diciendo como se está mencionando en Estados Unidos está la amenaza y creo que por el bien de todos hay que tener prudencia y misericordia por este país y no seguirnos metiendo en Honduras más alto en aguas hondas de mayor profundidad y creo que perder el mercado de Estados Unidos es perder la creación de divisas perder empleo y condenar a la gente a la pobreza debido al contexto político que atraviesa Nicaragua la mirada de los Estados Unidos está puesta en el país centroamericano ya que según Castillo esta nación representa un peligro para la seguridad norteamericana el tema es preocupante al declararnos como amenaza a la seguridad nacional y a su política exterior en base a eso ahí hay un problema que hay que revisar porque también donde es una escalera ¿verdad? dice que Nicaragua puede llegar a solucionar esta que se suspenda la represión que se empiece a hacer la democracia se restaurar la democracia en este país y que se vaya un diálogo nacional según la diputada liberal que participó en la ratificación de los acuerdos del CAFTA en el año 2005 la única salida a la crisis es el diálogo donde los diferentes sectores alcancen un acuerdo político en Acción 10 Jairo Castillo el politólogo José Venancio Berríos propuso en la organización de estados americanos que de darse un adelanto de elecciones en Nicaragua se tome en cuenta el voto de los nicaragüenses radicados en otros países Geraldine Domínguez con la información el analista político y presidente de la organización provoto José Venancio Berríos solicitó en la última sesión de la OEA que por primera vez en la historia nicaragüenses que viven en el exterior también puedan participar en las elecciones presidenciales conservadores del organismo diplomático fui a pedir a la OEA básicamente dos puntos principales para todos los nicaragüenses el primero es de que por primera vez en la historia todos los nicaragüenses votemos en elecciones libres juntos todos tanto los que viven en el país como los que reciben en el exterior y esas elecciones que es el punto número dos deben de ser libres y observadas por la organización de estados americanos en su gestión Berríos también expuso que en Nicaragua no existe un partido suficientemente organizado como oposición bien logré también logré exponer ante la OEA y ante los nicaragüenses que estaban ahí porque había varios nicaragüenses de que en Nicaragua no existen y lo digo con toda claridad no existen partidos políticos que hagan verdadera oposición al gobierno actual y todos fueron contestes en afirmar de que lógicamente las palabras y las afirmaciones que tenemos en Provoto son verdaderas mientras no nos organicemos nosotros los que no somos sandinistas que somos la mayoría nosotros no vamos a poder lograr una solución política pacífica constitucional a este problema y eso es lo que necesitamos para allá no debemos enrumbar todos los nicaragüenses pero si no tenemos un partido político como vamos a buscar sobre el procedimiento de la aplicación de la carta democrática al gobierno de Nicaragua el analista reiteró lo que Almagro señaló que se pretende que en Nicaragua se llegue a una solución pacífica constitucional para elecciones libres yo creo y voy a repetir las palabras del secretario Almagro se inició el procedimiento pero eso no significa que se pueda continuar después si hay una solución al problema actual que vivimos en Nicaragua y lo dijo muy claro el secretario Almagro yo no veo una salida pacífica en Nicaragua que no pase por elecciones libres constitucionales y la solución debe ser mediante el voto a su criterio Venancio Berríos considera que el partido de oposición debe de ser de derecha pues en los últimos dos años de diez elecciones que han habido en Latinoamérica nueve han sido de derecha con imágenes de Julio Real en Acción 10 Geraldine Domínguez en diez este jueves dará inicio la campaña de los partidos políticos que participan en las elecciones regionales dos mil diecinueve más detalles en el siguiente reporte de acuerdo al calendario electoral este jueves diecisiete de enero inicia la apertura de campaña para las elecciones regionales donde se elegirán a noventa concejales o representantes de la costa caribe nicaragüense ya los diferentes partidos políticos están preparados para promover el derecho al voto para los comicios el próximo 3 de marzo tenemos 15 subrecursiones en el casco urbano de Bluefield tenemos cinco y en el rural tenemos dos y otras que son las comunidades el Tortuguero la Cruz Paigua Laguna Perla Corn Island y Cucarajil efectivamente nosotros como partido liberal constitucionalista estamos listos y preparados para arrancar con nuestros 45 candidatos a concejales regionales que son los mejores hombres y mujeres para dirigir el destino de nuestra región autónoma de la costa caribe sur acordémonos que de estos 45 concejales se elige la junta directiva y se elige el coordinador de gobierno o como le llamamos gobernador que son las personas que administran los recursos de nuestra región autónoma los diferentes partidos políticos exigen a las autoridades policiales que respeten la ley electoral por las diferentes movilizaciones que se realizarán en las comunidades nosotros tenemos un plan de trabajo con cada uno de nuestros candidatos y nuestras subcrucciones el cual hemos estado trabajando en un plan de campaña que nosotros ya hicimos llegar a quien tengamos que hacer llegar nuestro calendario electoral nuestras visitas nuestras actividades esperamos que la policía nacional nos deje hacer nuestro trabajo político porque estamos ya en periodo electoral en periodo de campaña en estas cuestionadas elecciones regionales se elegirán a 45 concejales para el caribe sur y 45 para el caribe norte hay que destacar que el caribe de nicaragua está distribuido en 30 circunscripciones electorales con imágenes de rona reyes en acción 10 jairo castigo representantes de los partidos políticos que correrán en las elecciones regionales participaron en la firma del acta de la fianza solidaria veamos que contempla ese acuerdo en el siguiente reporte a cargo de la periodista Claudia Rivas representante de los partidos políticos que participan en las elecciones regionales programadas para el 3 de marzo de este año se presentaron al consejo supremo electoral para firmar una fianza solidaria que los compromete a responder por incidentes o daños durante el proceso electoral esta fianza solidaria es estrictamente para la policía para tener digamos un compromiso como partido político a no a no tener ningún problema nosotros hicimos una serie de observaciones desafortunadamente no están en este código de ética la utilización de fondos públicos o de vehículos del estado o artículos propiedades del estado en campaña electoral entre otras cosas la fianza es por cualquier destrucción que hay en las elecciones en la campaña el partido se compromete a responder siempre y cuando lleva un procedimiento de investigación quienes son los que hicieron verdaderamente cualquier incidente que pueda ocurrir confianza en este país todos estamos claros como está la situación sin embargo nosotros desde un inicio somos partidos políticos en política no se dejan los espacios y nosotros expresamos que fuimos bajo protesta lo que nos han explicado es que si hubiera alguna alguna acción destructiva rebelde de elementos nuestros entonces que nosotros como partido asumamos la responsabilidad ¿de cuánto requieren en esta campaña regional? es que cuando menos en la campaña haciendo lo mínimo son 80 100 mil dólares eso es carísimo una vez más al equipo de acción 10 se le negó la cobertura periodística en el consejo supremo electoral ubicado en metro centro solo se permitió el ingreso a los medios oficialistas Claudia Rivas acción 10 inician en Bilby Puerto Cabeza las campañas de los diferentes partidos para las elecciones regionales que se llevarán a cabo en marzo Georgina Vargas nos amplía esta información en Bilby este próximo 17 de enero es la apertura de campaña para los diferentes partidos políticos que participarán en estas elecciones regionales en el Caribe Norte ya Tamarán uno de los partidos indígenas aseguran estar preparados ya que han venido organizándose ya estamos preparados para hacer la apertura con una concentración aquí en la ciudad de Bilby posiblemente en Guaspán también ya los cuadros los candidatos los activistas ya están instruidos la modalidad de campaña nuestra es que cada candidato en sus respectivos circunscripciones son sus propios jefes de campaña estamos promoviendo cambios en la región cambios a nivel de las comunidades estamos promoviendo la generación de empleo estamos promoviendo el rescate de nuestra tradición y la cultura que va perdiendo el licenciado Sorno Coleman también manifestó que esta vez participarán solos luego de dos veces que participaron como alianza con el partido del gobierno bueno estamos participando como partido regional solo y tenemos la expectativa de que vamos a conseguir votos porque somos un partido que nunca hemos desgastado políticamente no tenemos desgaste porque no hemos manejado entonces eso nos da la ventaja de que el pueblo votante nos va a dar ese voto de confianza cabe mencionar que en estas contiendas regionales que realizarán en marzo participarán nuevos partidos políticos quienes asistirán por primera vez pero aún no se han pronunciado desde la ciudad de Bilu y Puerto Cabezas les informo para Acción 10 Georgina Vargas empresarios y actores políticos recibieron la propuesta de la iniciativa de ley de pacificación y democratización con la que pretenden dar solución a la crisis que enfrenta el país desde abril pasado Jairo Casillo con el reporte completo autoridades del partido liberal constitucionalista realizaron un foro donde presentaron a diferentes personajes políticos economistas y algunos jóvenes la propuesta de la iniciativa de ley para la inmediata pacificación y democratización de Nicaragua como una salida pacífica a la crisis política que ha dejado más de 300 muertos nicaragüenses exiliados y presos políticos una iniciativa importante y oportuna creo que es un aporte como lo reza su nombre para la solución de la crisis para la pacificación del país y que restituya no solamente digamos el orden la estabilidad y la paz sino para que Nicaragua no solo se reconstruya sino que crezca y llegue a ser el país con la mejor calidad de vida de la región creo que esta propuesta por supuesto como toda obra humana es mejorable según el presidente honorario del PLC doctor Arnoldo Alemán esta propuesta se hizo para evitar un derramamento de sangre nicaragüense por una eventual guerra civil por lo que se debe tomar muy en cuenta ya que representantes de la ONU OEA Unión Europea y un delegado del Papa serían los garantes del nuevo diálogo o acuerdo político creo que es una manera concreta y precisa de buscar la democratización y la pacificación de Nicaragua no es que sea una ley perfecta pero si tiene los instrumentos necesarios para comenzar a sentarse a lo que todos los obispos y todo el mundo pide un diálogo la única manera que los seres humanos se entiendan es dialogando y platicando si me es así es a través de la guerra ya no estamos aburridos de muerte y de más guerras pero que opina que cuando a usted lo mira en televisión en la mina en las cámaras que anda promoviendo esta ley la gente mucho critica puede criticar pero yo lo único que te sé decir es que amo a Nicaragua nunca me he ido a Nicaragua ni me voy a ir no me fui ni los 80 ni me fui los 90 ni cuando me ofrecieron España ni me ofrecieron Portugal ni Dominicana yo soy nicaragüense y me voy a quedar aquí luchando por la democracia y la libertad de Nicaragua la iniciativa fue recepcionada en la primera secretaría de la asamblea nacional el pasado 9 de enero si es enviada a plenario estaría en manos de los diputados sandinistas con mayoría de votos la democratización del país con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10 Jairo Castillo ahora les presentamos un bloque de noticias nocturnas con Ronald Rodríguez Solís en exclusiva la cámara de Acción 10 captó el momento en que se registró un altercado frente a un casino ubicado de la rotonda Hugo Chávez dos cuadras al sur según guardas de seguridad la trifulca inició cuando el hombre de camisa azul reclamaba el robo de su celular a las dos mujeres con la que supuestamente había tomado licor en el altercado aparecen tres hombres en defensa de las mujeres quienes inmediatamente le propinaron brutal golpiza al ciudadano que supuestamente había sido víctima de robo por parte de las féminas observe en cámara lenta los golpes que recibió el supuesto afectado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hombre permaneció tendido sobre el andén por más de 15 minutos a pesar que los guardas de seguridad aseguraron fuera de cámara que hicieron llamadas telefónicas a las autoridades del orden y ambulancias no hicieron presencia de los semáforos del establo dos kilómetros al sur la acompañante de un motociclista resultó con múltiples golpes en su cuerpo y una herida en la cabeza después que el conductor del vehículo liviano perdiera el control en esta canaleta semiabierta está ese huello abierto ahí no lo logré ver a tiempo la apuridad no le permitió ver Cruz Roja Nicaragüense atendió a la fémina y posterior la trasladaron a un centro hospitalario presenta un trauma lo que es enfrentar a la derecha más contusión hermanito 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 umbral quienes viven en el sector aseguraron que no es la primera vez que un motociclista se accidenta de la misma manera no fue la única muchacha que ha pasado eso han sido varias y ahí nosotros enfocamos que estamos poniendo mejores señales porque preferimos los medios que trate la alcaldía de mejorar esto el aparente estado de ebriedad y exceso de velocidad en que se desplazaba el conductor de este carro identificado como Ramiro Martínez Romero de 36 años provocó que se estrellara contra un poste de tendido eléctrico de alta tensión ubicado de los semáforos en el central una cuadra al sur si nosotros cuando nos vivimos se bajó el brother que está ahí y después me vino a la vuelta yo y no me parqué para sacarlo del carro porque se estaba ahogando con el mismo vómito de él supuestamente el carro por poco se prende en fuego también si se está agarrando fuego pero es por el mismo refrigerante para que anda y entonces pegó el motor y como estaba caliente entonces tira humo yo no estaba atelando anda bien tomado si anda bien tomado el brother técnicos en emergencia atendieron al paciente por los golpes leves que presentaba sin embargo no ameritó ser trasladado a un hospital la condición del paciente es estable va a quedar atendido en el lugar no presenta ninguna lesión grave después para hacerlo trasladado el hombre se movilizaba en compañía de una pareja de jóvenes afortunadamente resultaron ilesos el choque entre dos motocicletas en el sector de los semáforos del memorial sandino dejó como saldo a una mujer lesionada identificada como Irma Valesca Darce Sequeira de 25 años quien junto a su esposo Norman Alexander Méndez se movilizaban en uno de los vehículos livianos fueron señalados de irrespetar un alto pues venía trasladándome a mi casa de este a oeste y el otro motorizado venía de norte a sur el cual se me tiró la luz del semáforo y no se pudo no pudo avanzar pues y se me quedó en media carretera y colisioné contra él en la parte trasera de la moto ¿Vos venías circulando en tu luz verde? Pues los semáforos estaban ya intermitentes entonces no estaba y considero que voy en mi preferencia por ser una vía principal y el pueblo que se tiró pues igual la preventiva El conductor señalado de provocar el percance aseguró lo contrario Sí, iba con la muchacha ¿No lograste ver la moto? No, nosotros venimos de norte a sur y él viene viene sin luz y viene de alta velocidad entonces no dio chance de esquivarlo ni nada él se llevó a estrellar ¿Tenían el semáforo intermitente? El semáforo intermitente cualquiera puede pasar La femina fue asistida por miembros de Cruz Roja Nicaragüense Presenta una herida abulsiva una herida abierta a nivel del tercio proximal del pie derecho Las autoridades policiales se encargarían de realizar el proceso investigativo para determinar responsabilidad de los implicados con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10 Ronald Rodríguez Solis Nos separamos un breve instante ya regresamos con más noticias Una pareja que circulaba en motocicleta quedó bajo las llantas de una cisterna La mujer era pasajera y murió instantáneamente mientras su esposo quedó gravemente lesionado El accidente ocurrió en el municipio del viejo departamento de Chinandega Este bus de transporte colectivo se encontraba estacionado en la vía mientras bajaban sus pasajeros en el kilómetro 142 de la carretera El viejo Jiquilillo En circulación detrás del bus se encontraba Víctor Manuel Rojas a bordo de una cisterna quien aventajó al bus a pesar de la línea continua y al mismo tiempo decidió aventajar Rito Magdiel Castellón quien iba con su esposa a bordo de la moto El conductor perdió el control y ocurrió la trágica colisión Mauricio Tinoco iba a bordo de otra motocicleta y resultó lesionado Porque realmente ahí se miró una adrenalina no sé cómo llamarte y justamente esto que iban detrás como que iban en competencia no sé porque tal vez tenía alguna demasiada más adelante pues quien llegara primero pues pero si hubiera venido un poquito rápido quizás hubiera movido unos tres muertos por lo menos pero yo me lo zafé al primero y al segundo cuando lo miré que ya venía aventajándole también a la primera moto que iba adelante eso es barbaridad La joven fallecida fue identificada como Yajaira Yamilet Trejos de 22 años la moto en que ella viajaba quedó varios metros adelante al fondo de una alcantarilla motociclistas que pasaban por allí veían con estupor lo sucedido y llamaban a la prudencia No hay que andar con cuidado que esto está peligroso ¿Qué te parece este tipo? Ni quiera Dios no aventajaron mal porque hay que detenerse un poco cuando va a atravesar uno Yo cuando miro todo tipo de accidentes número uno no camino de noche número dos en el día lo más que yo camino es a 30, 40 en las carreteras y tienen eso ya mucho más con más precaución porque si uno no da le dan a uno entonces mejor puede caminar uno prevenido siempre con precaución Yajaira Trejos era ama de casa y vivía en la comunidad costera a Cerradores dejó una niña de 7 años en la orfandad para Acción 10 Katia Reyes cientos de zapatos fueron tirados a un predio Valdivia en Ciudad Santino testigos afirman que podría tratarse de una donación no entregada veamos el siguiente reporte unos dicen que la alcaldía de Ciudad Santino en vez de regalarlos prefirió votar la donación de miles de zapatos usados otros aseguran que son empresas que negociaban con el producto pero al cerrar operaciones como centenares de negocios producto a la crisis política del país decidieron deshacerse de todo su inventario que hallaste chinela una patufla hallaste el completo el paro si y una bota esa bota que andan las hallaste si aunque el diseño es diferente si eso para andarla se le sirve está buscando el paro según testigos fuera de cámara el predio donde votaron miles de zapatos usados está bajo la vigilancia de la alcaldía de ese municipio por lo que suponen que el producto venga de las bodegas donde se almacenan donaciones que nunca fueron entregadas a los más necesitados con cámara de Larry Pérez Orozco José Abraham Sánchez Acción 10 la plaza 22 de mayo con el parque Luis Alfonso Velázquez será inaugurado en los próximos días el propósito de esta obra es disminuir la accidentalidad en ese sector María Esther Ordóñez nos continúa informando uno de los objetivos de la ubicación de un puente peatonal que une la plaza 22 de agosto y el parque Luis Alfonso Velázquez Flores es para evitar accidentes trágicos en la dupla norte según datos oficiales entre 30 mil y 40 mil personas visitan estos lugares de recreación familiar los fines de semana el modelo del puente es único en la capital y podría ser inaugurado en los próximos días un monumento muy bien logrado estamos ya en la etapa final y tiene como 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 cierre el proyecto una pasarela o un puente peatonal que tenemos igualmente a nuestra espalda que fue recientemente instalado que por un lado es sumamente útil porque permite trasladarte del parque Luis Alfonso Velázquez a la plaza 22 de agosto de manera segura por otro lado te permite tener una una vista panorámica del monumento a la paz y la vida y al mismo tiempo pues los arquitectos hicieron un excelente trabajo para diseñar algo hermoso visualmente muy bonito y útil el secretario general de la alcaldía de Managua Fidel Moreno describió este miércoles algunos componentes con los que contará la estructura nosotros desarrollamos puentes peatonales todos los años todos los años estamos inaugurando entre 20 y 25 puentes peatonales que atraviesan calles o puentes peatonales que atraviesan cauces y que permiten la interconexión peatonal de un punto a otro son 112 metros de longitud pues es el puente peatonal más largo que tenemos en la ciudad de Managua y que es una forma curva una elíptica y al mismo tiempo son 24 anillos que se van moviendo de un lado a otro de tal manera que da la sensación de tener movimiento el puente en la parte más alta tiene 775 7 metros 75 en la parte más baja está 650 está por encima después de lo que las normas internacionales establecen para puentes de esta naturaleza para que camiones de cualquier envergadura puedan circular por la parte baja del mismo en el puente también se contará con ascensores pero esos serán de uso exclusivo para personas de la tercera edad y con discapacidad María Esther Ordóñez Acción 10 ahora les presentamos nuestro segmento empresarial GOMPER Librería continúa expandiéndose para brindar un mejor servicio a todos sus clientes inaugura una nueva y moderna sucursal ubicada en Plaza 11 en el kilómetro 11 carretera a Masaya en ella encontrará un gran portafolio de artículos escolares y de oficina a precios muy accesibles todos los martes en cualquiera de las GOMPER hay un 10% de descuento regalado a todo el mundo y un 15% el que tiene membresía GOMPER premiamos la fidelidad de nuestros clientes GOMPER tiene más de 20 años de estar posicionada en el mercado nicaragüense siendo la distribuidora más grande a nivel nacional solo GOMPER le ofrece productos con altos estándares de calidad todos los que nos están viendo le invitamos a que nos visiten en esta sucursal que vamos a estar atendiendo de las 12 del mediodía a las 7 de la noche de lunes a sábado y los 10 domingos de mediodía a las 6 de la tarde con imágenes de Juan Francisco Jarkin para Acción 10 Néstor Borges Daniela antes de finalizar con mucho cariño felicitamos al niño Mateo Rodríguez por cumplir dos añitos de travesura le saludan sus orgullosos padres que lo aman mucho también felicitamos a la joven Amanda Gómez Morales el día de hoy está celebrando su cumpleaños muchísimas bendiciones de parte de sus padres hermanos y demás familiares quienes la quieren muchísimo sigamos al final gracias por habernos acompañado